Ernesto Orozco, candidato a la alcaldía de Valledupar, sigue conquistando el corazón de los vallenatos. Todo esto con propuestas serias. Sabemos cómo se hace, tenemos la experiencia, tenemos las ganas, pero sobre todo tenemos el corazón dispuesto para los vallenatos. ¡No arranca esto! ¡Es puro alcalde de Valledupar! Tenemos la experiencia, sabemos cómo se hace, ya lo hemos hecho en Valledupar. Cuando tuve la oportunidad de estar en Compa Cezal, demostramos que se pueden hacer las cosas. ¡Esto es con experiencia! ¡Esto va con discursitos bonitos! ¡Esto va con discursitos bonitos y echando de lengua a los otros candidatos, ni con promesas ilusas que no se pueden cumplir! ¡Esto es la verdad! ¡Con la voluntad de Dios nos vamos a ganar las elecciones el 29 de octubre! ¡Acompáñenos a esta comisión! ¡Este es el verdadero debate, Sandra Bé! ¡Este es el verdadero debate! ¡En que viene el pueblo a escuchar las propuestas y cómo han tratado a los otros candidatos! ¡Ayuda a la Valledupar!